Hoy se cumplen dos años que Nicaragua hizo historia, fue el 19 de noviembre de 2012 cuando la Corte Internacional de Justicia devolvió a nuestro país la soberanía sobre un espacio marítimo en el Caribe que va más allá del meridiano 82, frontera que Colombia pretendía establecer de hecho en la zona, usurpando territorio nicaragüense. Yo creo que lo más importante es que duplicamos prácticamente nuestros espacios marítimos y eso es de una importancia que no podemos siquiera contabilizar a estas alturas para el futuro de Nicaragua. Si la riqueza cae ahí, eso el tiempo nos lo irá demostrando, porque al estar hablando de 90.000 kilómetros cuadrados estamos hablando de enormes dimensiones. Y hoy por hoy estamos hablando de pesca, posiblemente de petróleo, pero dentro de 50 años, dentro de 80 años, ahí va a haber un tesoro, van a haber explotaciones importantes. Así es que lo que se recuperó Nicaragua va a ser importante para nosotros y para nuestros descendientes. Durante una entrevista al 19 Digital, el doctor Carlos Arguello, representante de Nicaragua ante la Haya, también expresó que actualmente nuestro país tiene una demanda planteada para que la Corte Internacional de Justicia clarifique hasta dónde llegan los límites de la plataforma de Nicaragua y otra por el no cumplimiento de la sentencia por Colombia. Hemos visto obligados a recurrir a la Corte Internacional también, primero para plantear la ampliación de nuestra plataforma continental, porque la Corte solo determinó hasta las 200 millas marítimas. Entonces ahora tenemos una demanda planteada para que la Corte ya clarifique hasta dónde llegan los límites de la plataforma de Nicaragua. Y la otra, que desafortunadamente hemos tenido que plantar también ante la Corte, es por el no cumplimiento de la sentencia, de cierta manera, por Colombia. Pero la realidad es que, es decir, una sentencia de la Corte no puede ignorarse, es decir, es una cuestión definitiva y yo tengo la esperanza que cuando se asienten los problemas políticos en Colombia, pues tendrá que hacer lo único que le queda, que es sentarse en la mesa con nosotros y ya aceptar la sentencia de la Corte. Colombia hizo lo que pudo ante la Corte, Nicaragua hizo lo que pudo y la Corte falló. Y falló por unanimidad, incluso el juez que había sido designado por Colombia falló a favor de la sentencia. Así es que es una sentencia absolutamente sólida, es inapelable. De hecho, Nicaragua está procediendo con mucha prudencia, pero ejerciendo nuestros derechos. El representante de Nicaragua ante la Haya destacó la labor que ha venido realizando el gobierno sandinista en defensa de la soberanía, preocupado por la restitución de derechos de los nicaragüenses. Es una cuestión vital y por eso era la lucha que tenía desde el inicio el Frente Sandinista, desde 1979 y en 1980 que empezó, digamos, el combate para anular ese tratado iniquo y por lo menos la interpretación absurda que estaba haciendo Colombia de que el meridiano 82 era algún límite para Nicaragua. Así que eso quedó desvirtuado. La realidad es que el impulso que le vino dando todo este proceso nació en 1980, cuando Nicaragua declaró la invalidez del tratado de 1928. Por su parte, el experto en Derecho Internacional, doctor Mauricio Erdocia, dijo que Nicaragua es el país que más veces ha acudido con casos concretos ante los tribunales para solucionar los conflictos por medios pacíficos. Nicaragua realmente ha sido pionera, es un gran ejemplo para la comunidad internacional en relación con la forma en que ha defendido ese principio de solución pacífica de las controversias. Pero también yo creo que es importante destacar el hecho de que en el momento actual todos estamos muy interesados en fortalecer el derecho internacional en esta etapa y particularmente el principio de solución de controversias internacionales. Absolutamente. Es decir, nosotros tan respetuosos somos que nos hemos puesto en manos de la Corte Internacional. Es decir, no es aquí el capricho de lo que pueda decir el Presidente de la República porque él quiere, sino que estamos a lo que la Corte Internacional decida. Así es que aquí no son cuestiones arbitrarias. Nicaragua no anda con arbitrariedades en esto, sino que respete el derecho internacional y se somete. Creo que esto en términos de soberanía nacional nos permite ir avanzando con prudencia, pero firmeza. También una serie de conflictos que tenemos pendientes y que se debieran de dirimir alrededor de esta corte y con estos procedimientos pacíficos. Para mí también el hecho de ganar es como enaltecer a Nicaragua porque es como recuperar lo que se nos robó hace mucho. Fue un poder que se nos había quitado y a través de muchos años de lucha se nos regresó y lo tenemos nuevamente para nosotros. Los jóvenes ya estamos viendo, estamos en pro de la justicia nicaragüense, viendo de que nuestros derechos valen, viendo de que se puede aplicar justicia, se puede ser parcial, se puede ser, como te digo, pueden haber ambas partes en donde siempre exista la justicia y entonces para nosotros como jóvenes eso es importante porque estamos viendo de que hay equidad, no hay preferencia, el fallo de la haya nos está reconociendo nuestra parte. La Corte Internacional de Justicia ha sido realmente como la gran visión que ha animado a la comunidad internacional para que nunca más los problemas se resuelvan por la guerra y siempre se resuelvan por medios y soluciones pacíficas. Por ello Nicaragua siempre recurre a la corte para resolver cualquier conflicto, siendo respetuosa de cualquier decisión.